Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La pequeña Manuela, hija de nuestra compañera Marta Lucía Valencia, cumplió un añito más de vida. Desde Zona Rosa y CNS Noticias le enviamos un besito y un gran abrazo. Ella es Manuela, la pequeña princesa de Marta Lucía Valencia, presentadora de la sección La Campana de CNS Noticias. Llega a sus ocho años de vida llena del amor de sus padres, tíos, abuelos y demás miembros de la familia. Para Marta Lucía ella es su campanita, no porque diga comentarios en televisión, sino porque su sonrisa y su presencia son como alegre tintineo para ella en su vida. Para Manuela un feliz cumpleaños, su mami está orgullosa de ella y le celebrará una reunión familiar este fin de semana en compañía de quienes tanto le aman. De parte del canal CNS Teleproducciones, feliz cumpleaños Manuela, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más de vida.